¿Alguna vez te has preguntado por qué las casas están construidas de diferente forma en diferentes lugares? La doctora Adriana Macías Madero nos lo cuenta. ¿Alguna vez te han preguntado por qué las casas están construidas de ciertos materiales? Quizá es una pregunta muy lógica o quizá no se la han hecho ni siquiera porque resulte fácil responderla. Pero seguramente el inmediato es pensar que son los materiales más próximos a donde uno vive. Es lógico pensar que así sea, pero también estos materiales no se escogen al azar. Básicamente resultan de una serie de experimentación e incluso los diseños de las casas responden a las capacidades climatológicas del entorno en donde uno vive. Hay techos digamos de doble agua, hay techos planos y incluso hay techos de una simple inclinación que tiene que ver por ejemplo con si el clima es lluvioso, si es cálido o si se necesita una amplia ventilación. Básicamente podríamos pensar que muchos de los materiales sí provienen de yacimientos cercanos como pasa en Zacatecas que tenemos acceso a ciertos yacimientos de cantera y que por eso muchos de los edificios que están en el centro de la ciudad y que digamos los materiales que adornan o rebosan la belleza de ciertos edificios tienen esta cantera. Pero se han preguntado por qué en todas partes del mundo prácticamente hay una forma de hacer adobes o tabiques de forma tradicional. Pues básicamente porque obvio la tierra abunda por todas partes, pero porque es relativamente fácil de hacer, es una técnica bastante resistente. Obviamente digamos retrae lo que son la intemperie, los efectos de la intemperie, el frío, el calor intenso e incluso su composición puede aislar a animales e insectos. Una de las técnicas con las que se prepara por ejemplo el material o la mezcla es básicamente poner tierra o arcillas de las más finas, se compactan o se mezclan, ya sea con algunos lugares se mezcla con excremento, algunos con pedazos o fibra restante de lo que es la siembra. Pero muchas de estas cosas se mezclan con los pies o se mezclaban con los pies esa fuerza para triturar todos los materiales y compactarlos. Luego se dejaba reposar durante una noche esta masa para que se digamos se descompusieran las fibras, se penetrara todo o se compactara y agarraba cierta plasticidad. Al día siguiente se preparaban con moldes ya sea de madera o de otro material lo que fueran las figuras de lo que iba a ser digamos el adoro final y algunos se cocían a temperatura ambiente, es decir, para esto se necesitaba que se prepararan en épocas de calor y que no hubiera lluvias. Pero cuando ya se decide coserlos pues evidentemente lo que se busca es que haya acceso a la madera, se cosen durante una noche entera o un día completo y con eso se le da una firmeza extra. Pero si no se cosen también mantienen una firmeza bastante buena. Ahora si ustedes quieren hacer sus propios adobes y tener una casa ecológica se puede hacer. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!